Nuestro próximo campista es casi una celebridad. ¡Bienvenida, Michelle Ladona! Sí, hola, soy yo. ¿Michelle Ladona? La estrella de la serie de TV, escuadrón ardiente de detectives ninjas. Me encantó en gente rica y famosa. Actúa normal, actúa normal, actúa normal. ¡Ah, cielo santo, soy tu más grande admiradora! Genial. Eso no fue nada normal. ¡No!